Muy buenas amigos, pues aquí estamos otro día más dándole al pedal. Hoy en Tarazona, provincia de Zaragoza, vamos a hacer una pequeña ruta de unos 32 kilómetros y vamos a ver cositas muy chulas, vamos a ir dirección Moncayo, donde vamos a pasar por un par de lagos muy interesantes, esta es la ruta de los lagos de Lituénigo, primera parte podemos decir, esperemos en un futuro poder hacer otra ruta por aquí, algo más larga, pero bueno, hoy en principio 32 kilómetros, hemos aparcado justo aquí, detrás de mí las piscinas de Tarazona, sitio perfecto para aparcar, con un montón de sitio y nada, empezamos la ruta, aquí está mi compañera de hoy, a tope, así que vamos hacia allá, ruta bonita, divertida y muy chula. Amigos, quedaros por ahí, que os enseñamos esta ruta. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Principio de la ruta y a muy pocos metros de donde hemos aparcado, pues ya cogemos esta pista por la que vamos. Pista de grava, de piedra, un poco de todos los tamaños, no muy grandes, y picando para arriba continuamente, primeros kilómetros hacia arriba. Primer objetivo, Grissel. Pues llegamos a Grissel, primer lugar interesante de los que vamos a ver hoy. Vamos a ver el castillo lo primero, a ver si encontramos la manera de llegar. Aquí hay un castillo reconstruido, muy chulo de ver, así que intentaremos encontrar la manera de llegar a él y enseñároslo. Una paradita rápida. Aquí está, sí, aquí, aquí está, pero la entrada, es que la entrada creo que está por aquí. Hay que subir unas escaleras. Porque el castillo tiene buen tamaño, además es un castillo que se puede visitar. Buscar información, si queréis verlo en un futuro, porque se puede visitar. Imagino que tendrá la página web. Sí, por aquí es, por aquí se puede subir. Bueno, pues vamos a subir aquí unas escaleras que nos van a llevar a una especie de plaza. Y poco más, porque no vamos a poder entrar. Llegaremos hasta la entrada. Supongo que habrá un horario de visitas. Aquí lo tenemos. Bueno, pues aquí, esta es la entrada. A ver si tenemos horario por aquí. No, no se realizan visitas. Ah, no se realizan visitas. Es que eres de un hotel. Amigo. O alojamiento compartido. Vale, vale, vale. No han cambiado entonces. Pues va a ser que es un lugar para pernoctar. Es que ahora todos estos monumentos históricos hacen paradores, hoteles. Pues nada, si queréis verlo tenéis que pagar y dormir. Castillo de Grisegues, fíjate. Pues la última vez que vine, no sé si sería hotel, eh. Tengo dudas ahora. Yo creo que se podía visitar. Antes de la pandemia, ahí vine. Por última vez. Pues nada. Aquí tenéis el castillo. Que... Pues me lleva un chasco, eh. Al ver que es un hotel. Porque estas cosas son muy interesantes. Para ver, al menos a nosotros nos gusta ver... Estas cosas históricas y... Y si es un hotel, pues ya es algo privado, particular. Que no se puede visitar cuando se quiera. Mirad, aquí hay un... Esto debe ser como un refugio. De piedra. Esto es como un refugio. De montaña. Supongo que en la zona... Sería como... Sería como... Como se refugiaban. Porque aquí en invierno, aquí los inviernos son duros. Sobre todo en la montaña más arriba. El Moncayo está muy cerquita de aquí. Que es hacia donde vamos. No vamos a subir al Moncayo, pero... Sí que llegaremos por sus laderas a pedalear. Bueno, y de aquí, de Grisel. Ahora cogemos carretera y nos vamos a subir hasta la Diezma. Ahí hay un mirador donde vamos a ver toda la comarca. Así que... Para arriba. A pedalear. Carretera. Eso sí. Facilito. Seguimos en Grisel. Aquí hay un parking para autocaravanas. ¿Eh? Telita. Así que si tenéis furgoneta o autocaravana o camper, lo que queráis... Pues aquí podéis aparcar. Y aquí dentro se puede hacer barbacoa. Estoy viendo. Una barbacoa rodeada de piedra. O construida en piedra. Protegida de los vientos. Porque aquí el cierzo, pues... De vez en cuando se deja notar. Y bueno, como veis, un parking para autocaravanas. Perfecto, ¿eh? Otro punto donde poder parar o donde poder aparcar y empezar rutas en bicicleta, andando. Bueno, por aquí. Eso sí, ¿eh? Traer agua, ¿eh? Que aquí pocas fuentes hay. Sí que hay en el pueblo alguna. Pero ya en cuando cojamos la Diezma, creo que una más vamos a encontrar. Una fuente más. Pero sin conocer, mejor, mejor llevar, mejor llevar agua. Porque aquí cuando pega Lorenzo, pega de verdad. Bueno, pues venga. Ahora, vamos a coger carretera y subiremos por ahí. A ver si puedo enseñároslo. Sí, bueno. La intención es... Hay una carretera que sube por esta ladera. Y nuestra intención es llegar a los molinos que hay allá arriba. Eso es la Diezma. Ahí hay un mirador donde os enseñaré panorámica de toda la comarca. Ahí hay un mirador donde os enseñaré a poner en el finden. ¡Vamos a ver! las vistas empiezan a ser espectaculares y es que además con el día tan bueno que hace aquí es difícil que haga malo siempre hace casi siempre hace bueno estamos en junio mediados de junio y para hoy quedaban 30 grados daban para hoy mediados de junio bueno, allí al fondo, atrás, no sé si se verá ahí está Tarazona que es desde donde venimos y todo este valle brutal cereal a puntito de cosechar está la cosa a puntito de cosechar zona agrícola y desde aquí ya las vistas empiezan a ser como os digo, espectaculares y ahora vamos a pasar al otro lado de la montaña que en cuanto lleguemos arriba ya visualizaremos el Moncayo que es hacia donde nos dirigimos no, como os he dicho, no lo vamos a a coronar lógicamente eso es un rutón que no sé igual algún día lo vuelvo a hacer ya lo hice una vez subir hasta la cima con la bici pero hoy no va a ser el día hoy no va a ser hoy tenemos esta rutita Lagos de Lituénigo ruta 1 porque como os he dicho al principio del vídeo va a haber una segunda ruta a la que vamos a añadir 20 kilómetros más y se pasa por otros lugares lógicamente sí que volvemos a pasar por Grisel que es el pueblo que hemos dejado abajo pero bueno, veremos ampliaremos más la ruta así que en breve podemos decir que es la segunda parte de este vídeo aunque este vídeo tiene principio y final en la zona como el otro que vais a ver también la segunda ruta pero bueno son dos rutas diferentes bueno y aquí seguimos entre pinos subiendo al alto de la diezma unos 4 kilómetros de subida pues llegamos al alto de la diezma este es el parque eólico Grisel se llama este parque eólico y ahí detrás tenemos el mirador norte y aquí tenemos el mirador sur en el mirador norte estaréis viendo ahora una panorámica espectacular de la zona y en el mirador sur se ve ya aquí al que vigila al vigilante como digo yo en el mirador sur tenemos el moncayo ahí lo tenéis más de 2000 metros de altitud ya hemos subido al moncayo nosotros andando bueno pues nosotros ahora creo que vamos a coger una pista hacia allá y bajamos por esta de aquí abajo por esa pista que se ve ahí y ya vamos hacia allá esa es la dirección que llevamos no vamos a llegar arriba como os he dicho pero sí que vamos a andar por por las faldas por las faldas del moncayo vamos a ver bueno primero hay que llegar al ituénigo y luego a partir del ituénigo ya tenemos una pista bastante empedrada pero bueno como es de subida no nos va a hacer mucho daño en el culo y luego bajaremos circular la ruta es circular no bajamos por el mismo sitio este sitio merece la pena hacer fotos y quedarse un ratito admirando el paisaje porque es espectacular nos vamos a ver Bueno, pues nos hemos confundido. Nos hemos engorilado bajando y nos hemos saltado algún cruce. Así que volvemos para arriba. Cuando bajéis de la diezma por la carretera esta estrecha, que estamos volviendo a subir. Ojo, si os descargáis el track, no vayáis hasta la carretera general que hemos bajado nosotros. Muy cerquita tenemos que tener un desvío que nos hemos saltado. Y eso que vamos con track, pero bueno. Ya sabéis que en mis vídeos es muy fácil perderse. Esto es aventura pura, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que en breve tenemos ya el tramo por donde tenemos que ir correctamente. Toca subir un poquito. Haremos un poquito más de desnivel y un poquito más de kilómetros. Tampoco mucho, ¿eh? La bajada no es muy larga. Pero sí que si os descargáis el track, tenerlo en cuenta. Bajando la diezma no os paséis el cruce. Aquí es. Por aquí hay que meterse. ¿Por qué? Pues si es el principio. Pues casi, casi. Bueno, ya hemos encontrado por donde hay que... Por donde hay que meterse. Por aquí, por aquí. Claro, hemos bajado engorilados. Y no nos hemos dado cuenta. Pues por aquí es. ¡Hala! Retornamos al track. Bueno, ¿qué habremos hecho? Bueno, me da igual. Un kilómetro más de bajada y un kilómetro más de subida. Bueno, pues bajado y hemos subido a lo tonto. Pues un par de kilómetros más de ruta saldrán. En vez de 32, 34. Y algo más de desnivel. Déj 하나 más de dos. Unless yaغados al orte. Sí, hay un par de kilómetros más. Pero luego no seamos hasta ahí. Feliz. ¡Vdens SCP-itetero del capo! ¡Vскérée! ¡Vskérée! 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 No, 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 no. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y a ver si encontramos la siguiente subida Gracias por ver el video Pues después de pasar Lituénigo Una pequeña pista entre huertas Y enseguida llegamos aquí a este encinar espectacular Aquí hay alguna zona de sombra Gracias a las encinas Pero ya empieza a pegar Lorenzo, ya hace calor Y aquí ya una pista muy cómoda Prácticamente toda la ruta es cómoda Se puede hacer sin dificultad Quitando algún pequeño repecho duro Pero bueno Es una ruta sencilla No tiene trialeras ni cosas raras Y aquí seguimos subiendo Ya llevamos algo más de 500 metros de desnivel También es cierto que hemos tenido que hacer algo más de desnivel Volviendo a subir parte de la diezma Pero bueno La ruta en total tiene unos Casi 800 de desnivel Así que Poco a poco Para arriba Qué olorcillo, eh Cómo huele, eh Qué pasada Naturaleza pura, amigos Naturaleza pura Y ya estamos cerquita de los lagos Porque No están muy lejos del pueblo Ahí sí que hemos visto algún cartel Que pone Hacia los lagos De Lituénigo Dirección Y es la dirección que llevamos Y luego bajaremos Pues no sé por dónde bajaremos Esta ruta la hemos hecho andando Hace un par de años, creo Dejando el coche en Lituénigo Y por donde vamos ahora Lo hicimos andando Pero la bajada no sé por dónde haremos Así que Que no sorprenda el track Espectacular el lugar Este es el primero de los embalses Este es el embalse bajo del Pedrogal Que pertenece a Lituénigo Y como veis Aquí estamos solos No hay nadie Algún pajarito se oye Se oye Y se ven peces Aquí La vez que vinimos andando Había gente pescando O sea que posiblemente Esto sea zona de pesca Pero ya veis Qué espectáculo de lugar Allí al fondo El Moncayo Y este es el embalse El embalse bajo El embalse más bonito Es el siguiente El de arriba Con aguas cristalinas Dicen que es el embalse más bonito De todo el Moncayo El siguiente que vamos a ver Que va a ser el embalse alto Este es el bajo Sitio chulo, ¿eh? Sí Buah Y es que encima no hay nadie No nos hemos encontrado a nadie En toda la ruta Ni andando Ni en bici El sitio es espectacular Por lo tanto Hay que ser autosuficientes Hay que venir con suficiente herramienta Cámaras de repuesto Con bien de agua Porque Es complicado encontrarte a alguien Sobre todo en estas fechas Luego ya Según vaya avanzando el verano Pues sí que viene más gente Pero Pero ahora mismo Ya os digo Que no hemos encontrado a nadie Así que bueno Damos una vueltita por aquí Por el embalse Y Seguido Vamos al siguiente Vamos a ver 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 Espectacular Espectacular Embalse alto Del Pedregal Segundo de los embalses Del Lituénigo En esta zona Que Como os digo Esto es de Es de cuento Es de cuento Brutal No hemos visto a nadie A nadie No nos hemos encontrado a nadie Espectacular Y aquí Y aquí el año pasado Y aquí el año pasado O hace dos años Cuando vinimos a hacerla andando Sí que había gente Pescando Posiblemente ahora igual No es época de pesca No lo sé seguro Pero vamos Es que la vista es La vista es espectacular Nos vamos a comer aquí Una barrita Tranquilamente Muy bien Vamos a disfrutar De este paisaje Al fondo el Moncayo El Moncayo Es el que vigila Toda la zona Dos mil Casi dos mil Cuatrocientos metros De altura Que ya no le queda nieve Hace mes Mes y medio Todavía tenía algo de nieve Pero ya No le queda nieve Con estos calores Pues nada Lo dicho Vamos a comer aquí algo Y a partir de ahora Ya la ruta Llevamos Seiscientos Unos seiscientos De desnivel A partir de ahora Ya la ruta Es bajada Ya aquí Ya damos media vuelta Bajamos por otra zona Por digamos Por la otra orilla De los lagos Y Y casi todo bajada Nos queda de ver Una carrasca centenaria Y el pozo De los Aines En Grisel Volvemos a pasar por Grisel Y ahí os Os voy a enseñar El pozo de los Aines Y lágrasca centenaria ¡Suscríbete! 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 Pues llegamos a la carrasca centenaria Aquí está Carrasca centenaria de Lituénigo Un árbol que lleva aquí siglos Cacho tronco tiene, ¿eh? ¡Buah! ¡Qué cacho tronco! ¿Cuánta gente habrá venido aquí? ¡Eh! Espectacular el arbolito Aquí con su mesita por si quieres venir de picnic a comerte el bocata ¡Brutal! Y al otro lado tenemos unas vistas espectaculares Bueno Ahí a mi espalda el Moncayo El Moncayo se ve prácticamente en toda la ruta Y ahí al fondo Bueno, eso de ahí abajo es Lituénigo y ahí al fondo no sé si se apreciará hay un castillo El Castillo de Trasmod que algún día también os lo enseñaré en alguna ruta haremos por allí El Castillo de Trasmod Aquellas montañas con una forma singular son las Peñas de Herrera El Moncayo La Encina Y Campo Campo y Campo y Campo Y calor Ya hace calor, eh Pero bueno ya lo que queda de ruta es prácticamente todo bajada Así que nada Continuamos, ¿no? Próximo... Próxima parada El Pozo de los Aines Que también es un sitio que os he enseñado hace... hace años pero bueno hoy los que no lo conozcáis lo vais a conocer Música 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 Pues aquí estamos otra vez subiendo la Diezma Esta vez pues por otra pista Esta tampoco la conozco Así que es el último el último tramo de desnivel que nos queda por salvar Subimos hasta los Molinos y en la otra cara de la montaña nos está esperando Grisel donde está el Pozo de los Aines que va a ser la última parada que hacemos antes de terminar la ruta Un sitio súper chulo Música 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 Pues aquí estamos en la Diezma ya hemos coronado hemos venido por esta pista y ahora tenemos que bajar por aquí Esta es la subida o bajada del Mortirolo que lo llaman Subir y bueno la verdad es que hay una zona con bastantes grietas entonces tendremos que ir esquivandolas pero bueno Lo bajas, lo vas a bajar Vamos a intentarlo Sí hombre, cómo no Tú fías de mí, ¿no? Sí Sí, sí, sí Sí hombre, sin lanzar mucho la bici tija abajo posición correcta y bajamos estas bicicletas además pasan por cualquier lado así que nada bajamos el Mortirolo y ahí abajo nos está esperando Grisel con su famoso pozo de los Aines Música 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 Bueno, nos estamos metiendo un poco en Berenjenales estamos siguiendo un track y aquí en esta zona ya hay una bajada interesante, hay bastante desnivel con piedra muy suelta, está todo muy seco, patina una barbaridad y bueno pues este tramo Nerea, mi mujer lo ha bajado andando, así que si no tenéis mucha técnica bajando, aquí os recomiendo que os bajéis de la bicicleta, son nada, 50-60 metros, pero esta zona ya sí que os digo que hay que tener algo de técnica para saber bajar, el Mortirolo no lo hemos bajado entero, hemos bajado solamente el primer tramo, yo creo que en la segunda curva de derechas ya nos ha metido a la izquierda y hemos cogido este sendero, camino, llamémoslo como queramos, pero vamos, aquí ya hay bastante desnivel y tenemos que ir hacia allá abajo, no sé lo que nos espera, pero ya aquí la ruta se complica, aquí ya no es tanto pisteo y tan fácil, así que a ver, a ver lo que nos depara el resto de la bajada. Todo el resto, todo el resto. Pues baja andando, baja andando, ante todo seguridad, vale, vale, andar también vale, cariño, andar también vale, yo lo que no quiero es que te caigas. Bueno, aquí ya se ha complicado la ruta, esto ya es una medio trialera, por no decir trialera completa. Mi mujer está bajando andando porque no lo ve claro y yo tampoco lo veo claro para ella, así que mejor que baje andando a caerse, son pues dos tramos donde hay que bajar andando, si no tienes mucha técnica o vas con miedo, yo creo que a partir de aquí ya se puede bajar en bicicleta. Es que hay mucha pendiente, hay mucha pendiente y por ahí despacito no se puede bajar, despacio no se puede bajar por ahí, hay que bajar con una cierta velocidad y si no hay mucha técnica pues mejor andar, sin duda, no quiero que se caiga. La verdad es que si llegamos a hacer la bajada entera del mortirolo habría bajado mejor porque no tiene tanta inclinación. El mortirolo tiene sus grietas, tiene alguna piedra, algún peldaño, pero es mucho más fácil de bajar que esto, sin duda. Aquí hay mucha inclinación. ¿Qué tal? Yo creo que a partir de aquí ya se puede. Bajo yo primero y te digo, ¿vale? Yo creo que sí, que aquí ya se puede, por lo menos no veo piedras. Aquí está, sigue dejando la baja, ¿vale? A ver. Derecha. Derecha. Última parada de ruta, última parada. Pozo de los Aines, la cima de los sueños. Y aquí estuve, yo creo que antes de la pandemia. Esto es, es un lugar chulo, es muy curioso. Bueno, aquí se ve la cima, bueno, desde aquí no vemos el fondo. Pero se ve, es un campo de olivos y justo en medio del campo un agujero enorme. Se entra por aquí. Es un sitio curioso este. El pozo de los Aines. Aquí hay que agachar la cabeza, que pegamos arriba. Pegamos en el techo. Fijaros qué sitio. Hay una pasarela que si tienes vértigo igual no eres capaz de asomarte a ella. Pero bueno, agáchate, eh, que pegas. Cuidado, eh. Aquí está, este es el sitio. Y ahí abajo parece que hay un vegetación de otro planeta. Alguna vez hay vegetación solo de aquí. Solo crece. Sí, eso es. Ahí creo que hay algún tipo de lecho. Bueno, no sé si son lechos exactamente, pero hay un tipo de planta ahí abajo que solo crece ahí. Porque ahí hay un microclima. Ahí abajo hay un microclima. Y todo esto, fíjate, eh, son como raíces, eh, de las plantas que hay arriba. ¿Qué pasaba? Lianas. Son lianas. El sitio es brutal, eh. Esto, si estáis por la zona hay que verlo. En Grisel. Estamos en Grisel. Y otra curiosidad que tiene esto, supongo que funcionará, ¿no? No sé. Dale al botón a ver. Escucha. Y la tierra se hundió bajo sus pies, mientras el eco del moncayo parecía repetir una y otra vez, lentamente, como una saldovia de deuda. Santificarás las fiestas. Bueno, aquí lo que nos está contando es cómo se descubrió o cómo se hizo este pozo. Es una leyenda. Y en este audio, que podemos escuchar, nos cuenta la historia. En Grisel había aparecido y la tierra desapareció. Y enseguida corrieron las historias de boca en boca. La tierra desapareció. Bueno, no lo vamos a oír entero, porque es largo. Así que, si queréis escuchar la historia completa, tenéis que venir aquí. Nosotros, como ya lo conocemos, ¿verdad? Sí. Pues no necesitamos escucharlo otra vez. Bueno. Salimos a la luz. Pues esto es lo último que os vamos a enseñar en la ruta de hoy. El Pozo de los Aines. Un sitio, bueno, como os digo, en mitad de un campo de olivos. Porque aquí son todo olivos, como veis, a mi alrededor. Y eso sí, no hagáis el gamberro. No hagáis trastadas por aquí, porque es una zona videovigilada. Aquí todo lo que ocurre se está grabando. Y, lógicamente, pues, hombre, estas cosas hay que cuidarlas. Porque es un sitio chulo, chulo para venir y verlo. Está vallado completamente, lógicamente, para que nadie caiga accidentalmente. Y muy cerquita de Grisel. Pues estará a un kilómetro del pueblo, más o menos. Bueno, pues ya solo nos queda volver a Tarazona, amigos. Donde hemos aparcado, junto a las piscinas de Tarazona. Que es donde hemos dejado la furgoneta. Y prácticamente todo cuesta abajo ya. Así que, vamos allá. Amigos. Se acaba la aventura, llegando a Tarazona ya. La aventura buena, ¿eh? Muy buena. Nunca había andado por sitios así, ni subiendo ni bajando. A ver, hay que decir, se ha caído una vez, ¿eh? Pero bueno, sin consecuencias. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Se ha dejado un poco la rodilla. Eso es. Ya está. Eso se cura. Pues nada, uf, qué cuestón. Lo dicho, amigos. Estamos llegando ya a Tarazona. Ahí enfrente lo vemos. Nada, un kilómetro nos quedará de ruta. Espero que os haya gustado la ruta. Si queréis hacerla, la podéis descargar en Strava y a partir de ahora en Wikiloc también. He habilitado mi página de Wikiloc, así que la podréis descargar también en Wikiloc. Buscarme como Alex Laredo y ahí me encontraréis. Todas las rutas chulas que haga a partir de ahora irán a Strava y a Wikiloc. Las podéis encontrar de las dos maneras. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos. Que las ruedas no paren de girar. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Un saludo y hasta el próximo vídeo.